bienvenidos a nuestro devocional diario un espacio donde conoceremos más de papá dios acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición living stones church hola familia bienvenidos un día más a este devocional esperando que esto sea de fruto y que haga semilla en nuestros corazones para practicarlo en nuestra vida diaria hoy vamos a hablar acerca de algo muy especial que en esta época bueno todo el año es importante pero ahorita que estamos celebrando la navidad es una buena época para empezar a ponerlo en práctica si aún no lo hemos hecho y es la parte del perdón que es perdonar será solamente decir de boca para afuera que que olvidamos o que simplemente dejamos pasar una falla de alguien será simplemente dejarlo en el pasado o será simplemente decir que en verdad perdonamos a alguien que de verdad olvidamos esa falla y de verdad empezamos de nuevo con esa persona o simplemente dejamos ir y le entregamos a dios ese sentimiento realmente el perdón no tiene una definición única no es blanca ni negra pero lo que sí podemos decir es que el perdón es algo que dios nos nos ha dado porque el señor nos ha perdonado primero pero así mismo el señor nos manda a perdonar entonces los invito a que vayamos a la palabra para encontrar esto que les acabo de decir en mateo 6 de 9 al 12 pues ahí básicamente podemos encontrar el padre nuestro y en el versículo 12 dice y perdónanos nuestras deudas así como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores entonces aquí empezamos a ver cómo el señor nos ha perdonado pero nosotros también tenemos que perdonar a los que nos ofenden y hace poco estaba viendo una entrevista de un padre y él decía que un día en que su hijo lloraba todo el tiempo que ya la paciencia no no le daba que mejor dicho él estaba a punto de colapsar y llegó un momento en la noche en que le dio su tetero empezó a dormir al niño y en un momento en que el niño estaba dormido le decía te amo te amo tanto y no sé qué haría sin ti en mi vida y llegó un punto en el que él en su tiempo de oración con dios decía dios le decía él como si tú quieres el padre de ese bebé a pesar de toda la paciencia que tuviste que soportar y todos los límites que tuviste que enfrentar para tenerlo de nuevo en tus brazos y aún le decías que le amabas como yo no te voy a amar todos los días que mi amor es eterno que mi amor es inigualable que mi amor no se jacta que mi amor no se termina por eso yo te perdono todos los días a pesar de que tú me constriñes a pesar de que tú vas en contra de lo que yo te digo yo te perdono yo te amo y eso es realmente lo que quiero que nos llevemos hoy que el señor nos perdona que el señor nos ama a pesar de lo que nosotros hagamos sin embargo nosotros tenemos que tratar todos los días de ser mejores y de tratar de tener como ejemplo al señor jesús para no lastimar al señor para agradarle para deleitarlo y es muy bonito ver cómo su amor es la base del perdón entonces ahora lo que tenemos que mirar es cómo nosotros estamos aplicando ese perdón y bueno una definición que podemos ver en perdonar podemos partir la palabra en dos per y donar hay una definición y una dualidad reveladora en la función entre perder y ganar donde el resultado es la palabra perdonar perder hace referencia a despojarse vaciarse y cabe destacar que aquí se presenta una lucha constante entre el miedo y la duda la incertidumbre y la realidad tal pareciera que a gritos se aclamaran sus antónimos porque desde pequeño se nos ha enseñado a asociar una pérdida como algo negativo después de todo perder implica la cancelación de una deuda pendiente que parte de una decisión que reside en la voluntad entonces por ejemplo alguien que nos hirió en el momento que perdonamos estamos perdiendo ese derecho de de tener a esa persona en deuda con nosotros pero al mismo tiempo estamos ganando porque en ese momento nuestro sentimiento de odio nuestro sentimiento de venganza se va en el momento en que decidimos perdonar esa deuda en cuanto a la parte de donar corresponde al acto seguido de desprenderse porque en este punto se siembran las semillas que en su debido momento serán fuertes importantes de cosecha como entregar amor dar paso a la restauración ceder obsequiar sin esperar retribución entre otras cosas entonces a la final podemos ver que el perdón tiene más beneficios que afectaciones porque obviamente perdonar no es fácil aquí decirlo es muy sencillo pero al momento de ponerlo en práctica nuestro corazón nuestra carne son un obstáculo pero si nos damos cuenta al final nuestro corazón se va a haber más beneficiado que afectado esto lo podemos ver en lucas 747 por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados porque amó mucho más aquel a quien se le perdona poco poco ama entonces nos damos cuenta el amor es la base del perdón y es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta si queremos perdonar a alguien en la biblia jesús nos dice que amemos al prójimo como a nosotros mismos y eso es algo que a mí me revienta la cabeza porque yo digo wow si hay alguien a quien yo no amo es porque yo no me amo lo suficiente y no me amo en cristo jesús entonces es algo que tengo que mejorar amar al enemigo no es fácil amar al que nos rechaza no es fácil amar al que nos afecta al que al que nos hace daño no es fácil y el proceso de restauración después del perdón es mucho más difícil pero se hace más fácil si nosotros tenemos el amor de por medio entonces obviamente es muy confrontante uno perdonar amar a alguien que le hace daño porque en nuestra sociedad en el mundo la filosofía es si a ti te hacen daño tú lo haces el doble si a ti te dan algo tú tú respondes el doble tú no te vas a dejar pero realmente jesús no es lo que dice jesús lo que dice es perdonen sin esperar nada a cambio perdonen por amor porque yo me he vuelto hombre para poder morir por sus pecados y poder ser perdonados yo ya los perdoné primero porque ustedes me piden perdón si no han de perdonar a su a su prójimo entonces es algo que nos deja que nos deja esa esa ese pensamiento de que bueno si yo no perdono pero entonces porque yo estoy pidiendo perdón al señor entonces realmente familia lo que quiero venir a a ponerles hoy en la mesa es preguntémonos si nosotros estamos pidiendo le perdón a dios a diario porque pecamos a diarios nosotros estamos perdonando a nuestros enemigos a nuestros amigos a nuestros conocidos a las personas que nos hacen daño si realmente tenemos esa cuenta pendiente ya saldada o si simplemente le estamos pidiendo perdón al señor cuando realmente hay algo que solucionar cuáles son las consecuencias de no perdonar pues bueno no es fácil pero realmente hay que estar conscientes de que hay consecuencias la primera es la desobediencia a dios porque el señor nos manda a perdonar como lo vimos en el versículo de mateo señor perdona mis ofensas como yo perdono a los que me ofenden y en marco 6 14 los podemos ver porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro padre celestial es un mandato ya que si no perdonamos tampoco seremos perdonados entonces hay que hay que analizar esto profundamente porque realmente nosotros podemos pensar que el señor nos ha perdonado pues nosotros tenemos una cuenta pendiente allí ese perdón no ha sido ejecutado la segunda consecuencia es que satanás toma la ventaja siendo el principal promotor de tener trampas en nuestras vidas con la falta de perdón el enemigo tendrá una puerta abierta de par en par ilegalidad para destruir nuestros hogares nuestras finanzas nuestra salud nuestras relaciones etcétera y esto podemos basarlo también en efesios 4 26 al 27 dice aireados pero no pequéis no se ponga el sol sobre nuestro enojo ni deis lugar al diablo entonces realmente cuando nosotros no perdonamos lo que estamos haciendo es generando una raíz en nuestro corazón que hace nido y que al momento que menos nos demos cuenta el enemigo entra por esa grieta esa grieta que se genera entre no solamente nuestra relación con la persona que no perdonamos sino nuestra relación con dios entra el enemigo allí hace de las suyas y empezamos a sentir esa 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 distancia con el señor y el enemigo empieza a afectar nuestras áreas empieza a afectar nuestra vida nosotros decimos no esto es una prueba pero realmente no es una prueba es una consecuencia de nuestra decisión de desobedecer y de no perdonar al otro así que hoy los invito familia nos invito a que pensemos analicemos en nuestra mente qué persona hoy necesita nuestro perdón o qué persona hoy necesita que nosotros le pidamos perdón y en ese momento hacerlo aprovechar no solamente el año porque no solamente es en navidad que debemos pedir perdón pero aprovechemos esta época para seguir mostrando el rostro de dios para seguir mostrando que jesús es mucho más que regalos es mucho más que comida es mucho más que que marketing que la navidad de verdad es perdonarnos unos a otros y mostrar el amor de dios y que aquí en adelante el siguiente año sigamos mostrando la cara de nuestro señor jesús y el amor que nos tiene a nosotros a través del perdón no solamente el perdón que nosotros recibimos sino el perdón que nosotros damos vamos a orar padre amado te damos gracias por este día señor gracias por permitirnos señor ser perdonados gracias señor por permitirnos ser limpiados restaurados en tu amor señor hoy te pedimos que seas tú señor trabajando en nuestros corazones para que podamos perdonar señor pero no sólo eso sino para que podamos pedir perdón señor y no le demos cabida al enemigo sino que obedezcamos tus mandatos que se estuve diciendo esta iglesia señor esta época y que la gente vea señor que la navidad eres tú señor y que es tu amor el que nos ha salvado te damos toda la gloria toda la honra y es en el nombre de cristo de esos que te oramos amén gracias familia les mando un abrazo y espero que este devocional sea de mucho fruto para ustedes chao chao gracias por acompañarnos en este día te esperamos en nuestro próximo devocional dios te bendiga y hasta el próximo devocional de la semana